Hoy te juro que lo sé Que las cosas que me diste No se pierden así Hoy te juro que Nunca quise perder el amor Y sé que tú me sientes Tú no mientes Y por eso quiero quedarme contigo Si soy tu luna, tu sol La gran moza del pintor Porque estamos separados Porque dime mi amor No seas malo Dame tu mano Cántame y tómame en tus brazos Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano El viento lleva mi oración Una niña no es pobre si tiene amor en su corazón Amor en su corazón Si soy tu luna, tu sol, la gran moza del pintor Porque estamos separados Porque estamos separados Porque dime mi amor No seas malo Dame tu mano Cántame y tómame en tus brazos Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano Un, dos, tres, ve y toma la guitarra Hoy me ves bailando en la playa De tus manos un ritmo gitano, gitano ¡Ah, no!